La santidad es para todos los estados de vida, para una religiosa joven como Santa Teresita del Niño Jesús, para una ama de casa como la Beata Ana María Taille, o para un emperador como San Enrique. Acompáñenos. Salve María, estimados amigos de los heraldos del Evangelio. En el Génesis leemos que después de crear al hombre y a la mujer, Dios los bendijo y les exhortó diciendo, sed fecundos y multiplicados. Era la primera familia que se constituía y fue formada por las propias manos divinas. La familia existe para educar a los hijos en la sabiduría y encaminarlos hacia el cielo. Pues estamos de paso en esta tierra, preparándolos, por tanto, para enfrentar las tribulaciones de este valle de lágrimas, con vistas a la eternidad. Nuestro Señor dice, Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. Cuando en el celo de una familia se procura en primer lugar el reino de Dios, es decir, la santidad, teniendo como modelo supremo a Jesús, María y José, el resto, dinero, comida, hogar, etc., le será concedido por añadidura. Es menester trabajar para ganarse el pan con el sudor de la frente, pero no es la principal finalidad de la vida. Si la familia se simienta en la gracia y en la piedad, aunque se abatan sobre ella dramas y vicisitudes, todo será más fácil y la paz reinará en ellas. Tenemos varios ejemplos de cómo la santidad es para todas las personas, no solamente para los sacerdotes y religiosos. Cuando las familias son santas, los hijos caminan por esa vía. Un ejemplo es ver cómo los padres de Santa Teresita del niño Jesús fomentaron la virtud en su casa. Cuando Santa Teresita tenía dos años, escuchó decir que su hermana Paulina sería religiosa. A esa edad, comenta ella, no sabía bien lo que se trataba, pero decidió también ser religiosa. Luego de esto, nunca más cambié de resolución. Y un poco más adelante, un año más, desde la edad de tres años, ella dice, Otro caso muy interesante fue el de la Beata Ana María Taigi, que fue un alma sencilla y dócil a los designios divinos. Sin dejar de ser ama de casa, fue consejera de nobles y eclesiásticos. Acompañó y profetizó acontecimientos vistos en la misma luz de Dios que nunca la abandonó. Como madre, velaba por la educación de sus siete hijos, transformando su casa en un verdadero santuario. La rutina seguía una disciplina casi monacal, con horarios de oraciones, de comidas, de conversaciones y de ocio. Siempre en la armonía y la paz, características de una familia católica, sin dejar de corregir a sus hijos, velando por su inocencia y por la salvación de sus almas. El cuerpo de la Beata Ana María Taigi permanece incorrupto en Roma, en la iglesia de San Crisóbono de los Trinitarios. Un último caso fue de San Enrique, emperador monarca del Sacro Imperio Romano Germánico. Qué gracia para una civilización que su personaje más importante haya sido santo. Él tuvo la fortuna inmensa de tener un tutor santo, San Wolfgang, obispo de Ratisbona, a quien su madre le confió desde tierna edad, y quien lo formó en sabiduría, pero sobre todo en virtud. El hermano de San Enrique era el obispo Bruno. Su hermana, Brígida, fue monja. Su otra hermana, Gisela, fue esposa de San Esteban, rey de Hungría. Invitemos en nuestros hogares las virtudes de Jesús, María y José, para que, traspasado el umbral de la muerte, seamos integrados para siempre en la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, junto con todos los ángeles y bienaventurados. Pedimos a la Virgen que nos obtenga esa gracia. Rezamos un Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones de la campanita, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Salve María